Entonces, lo que nos enfrentamos aquí es algo que parece un dispositivo nanotecnológico que no puede transmitir ni recibir, ahora. El próximo es realmente un gran problema. Hace unos 5 o 7 años se habló de algo llamado nanotubos de carbono y la ciencia. La ciencia académica estaba discutiendo de un lado a otro si estas cosas pueden existir en la naturaleza o si se pueden construir y si se pueden construir, ¿para qué? Pero en estos objetos tenemos, como dije, tejido biológico que crece a partir del metal, tenemos cristales ortorrómbicos de cloruro de sodio, tenemos nanotubos de carbono y nanofibras de carbono. Ahora otra cosa que me han dicho que se pueden usar las nanofibras de carbono es la antena. Ahora estas estructuras están en nanómetros, lo cual es muy, muy, muy pequeños cuando miramos las proporciones isotópicas, se han comparado con proporciones isotópicas conocidas de elementos en nuestro sistema solar y adivinen qué. No son de aquí. Esos nanotubos de carbono de los cuales hablaba el señor Roger Lear están presentes, por ejemplo, ahora lo estamos viendo con poco aumento. El nanotubo de carbono es el graf geométricamente en forma de tubo, con un poco más de aumento, lo vamos a ver un poco ahora. Ahora tenemos cientos de vídeos y las estructuras cristalinas ortorrómbicas a las que hacía referencia el doctor Roger Lear las podemos ver aquí. Según la literatura científica corresponden a antenas plasmónicas de grafos, nanotranssectores basados en grafos, circuitos rectificadores, toda una tecnología intracorporal, no solo para monitorear al ser humano, sino para modularlo desde el punto de vista cardíaco y además neuronal. Ricardo hizo recién una apreciación muy importante, quiero que la repita y seguís vos, ¿ok? Sí, bueno, al sentido último de la gran pregunta que ha hecho Gustavo acerca del porqué de la asistencia del factor E, qué sentido tiene introducir el factor E, digo que a nadie se nos escapa que la mano de esta gente ha sido especialmente incisiva desde el 2020 para acá. A partir de ahora sí hemos visto la mano de ellos en el pasado, incluso en otras humanidades probablemente, pero que nosotros lo vemos eso como un filtrado para el perfeccionamiento propiamente de la especie. Y tampoco se nos escapa que, como ocurre en el deporte, precisamente por utilizar un símil bajo presión, es decir, bajo sufrimiento, pues alcanzamos la mayor cota de conocimiento. En este sentido hemos tenido los mejores maestros. Eso es básicamente lo que he dicho. Sí, sí, tiene este eslabón de esta cadena, no sabemos si son ellos la cúspide o no, para nosotros significa un elemento de presión para nuestra mejora como especie. Eso sí, se va llevando a todos los que son los elementos, los individuos débiles, entre comillas débiles, los que no saben pensar o los que deciden mal con lo que piensan. Entonces, su misión es presionar. Pero esto, fijaos bien, lo que decimos de ir a la realidad y luego vas a las escrituras, al Antiguo Testamento, te das cuenta que el Antiguo Testamento está relatado de esta manera. O sea, lo primero que hace el Creador, para que veáis que no es falso eso que dicen, que el ser humano, la humanidad, es como la joya de esta corona, de esta creación, puesto que todas las especies, si te das cuenta de todas ellas, la única que elige con libertad sabiendo lo que elige y aceptando las consecuencias somos nosotros. Los demás van como si tuvieran un programa de ordenador. Estos no les puedes preguntar si hacen bien o mal, ellos saben lo que van a hacer. Si en algún momento te hacen un bien es para destruirte más tarde. O sea, ellos tienen claro que su misión, digamos, vital es destruir a los seres humanos, como sea, sea porque sacan energía o lo que sea, pero su misión está clarísima. Esos no tienen que andar eligiendo a ver si le hago daño o no le hago daño. Saben lo que tienen que hacer y lo hacen lo mejor posible. Pero el león lo mismo. Sabe que tiene que comer gacelas y no se pregunta nada, solo que tiene hambre y come. Sin embargo, los únicos, la única especie en esta creación que se pregunta cosas y qué trascendencia y qué consecuencias tiene para él, para los suyos y para los demás, de ahí viene el ecologismo y el tema de la solidaridad, religión, etcétera, es la especie de los seres humanos. Y eso nos viene porque tenemos libertad de elección, tenemos libre albedrío. Luego, lo que nos están poniendo a prueba aquí estos, como dije al principio, era nuestro libre albedrío manifestado a nivel de inteligencia y de decisiones. Y para eso ellos tienen un papel fundamental. Presiona, presiona, ataca, destruye, enfrentalos, humíllalos, engáñalos, a ver por dónde salen. Y esa labor la hacen perfectamente. De hecho, la hacen también que tuvieron que desaparecer en el pasado, siendo como eran dioses haciéndonos eso, porque nos dimos cuenta. Porque estos han estado aquí haciéndonos esto antes. Tuvieron que desaparecer porque al darnos cuenta a los seres humanos de cuáles eran sus maniobras, tuvieron que desaparecer de la vista y para eso tuvieron que esconderse y aparecer como símbolos ahí de madera, de barro, de no sé qué, cuando ellos estaban detrás de aquellos símbolos, aquellos ídolos. Y más tarde, introducirse incluso, poseer a los dirigentes de nuestros sistemas de gobierno, porque si no, no les seguíamos. Es que decían, vete allá a sacrificar, y no iba nadie. Pues han tenido que hacer que incluso los seres humanos seamos parasitados, poseídos o gobernados por ellos, pero con forma de seres humanos, para que los seres humanos siguieramos haciendo daño. Esta es la fase en la que estamos. Los seres humanos nos hemos dado cuenta ya de que alguien que no somos, no son como nosotros, nos estamos dirigiendo. Y estamos intentando entender si son realmente seres humanos, si son sujetos poseídos, si son híbridos con otras especies. Fíjate dónde estamos ya, los seres humanos. A medida que la historia avanza, la labor de estos individuos de meternos a presión, ellos han tenido que evolucionar y cambiar porque nosotros los íbamos reconociendo en esa misión que ellos cumplen. Lo que se está poniendo aquí a prueba es nuestra capacidad de elegir y de, con nuestra inteligencia, tomar las buenas decisiones por el bien propio y de los demás. Y ellos no lo permiten. Hacen todo lo posible para que nuestra libertad sea anulada y si tenemos que manejar información con inteligencia, sea falsa para que nos equivoquemos. Con lo cual, al final, malas decisiones siempre. O porque no maneja buena información, o porque con la inteligencia que tienes, que ellos no te permiten desarrollarla, no vas a poder manejarla, o si acaso vas a decidir mal porque ellos te van a tentar. Es decir, haz las cosas mal porque de esta manera obtienes este beneficio. Tienes dinero, lujo, poder, sexo, gloria, lo que sea. De manera que ellos, en aquellos puntos donde nosotros estamos poniendo en juego nuestra libertad, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de decidir por el bien de todos, en esos tres puntos ellos van a saco para que nosotros caigamos en uno de ellos y no en los tres. Luego, ellos son muy eficaces poniéndonos a prueba y nosotros estamos, si os doy cuenta, por inteligencia los estamos develando. En cuanto a cuestión ética nos damos cuenta del perjuicio que causa en nosotros tomar malas decisiones con la información y, sobre todo, nos damos cuenta que quieren nuestra libertad. Por eso quieren dominar nuestras cabezas, quieren dominar nuestros gobiernos. Tenemos una lucha con una especie que lo hace muy bien, pero nosotros no nos quedamos atrás. Vamos superándonos y vamos descubriéndolos y vamos desmontando toda su tramoya para superarlos y evitar los daños que nos causan. Luego, somos muy importantes nosotros aquí, más que ellos. Si ellos tienen un papel aquí importante, ellos cumplen el papel que cumple cualquier animal ahora mismo en el ecosistema. Tienen que comer, tienen que hacer lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo, pero no tienen libertad, mientras que nosotros sí la tenemos. Te vas a las escrituras y te das cuenta que lo que ocurre en Eugénesis es que el que nos crea nos dice, mira, haz lo que te dé la gana, vive feliz, es inmortal, tal, 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 pero te dice no toques esto. Es decir, te acaba de introducir el tema del libre albedrío, porque hasta que no le dicen no toques de ahí, no pone en juego su libertad. Vive y se va a vivir de puta madre ahí, a comer, a dormir, a procrear. El libre albedrío no está en juego. No tienes que decidir esto o lo otro directamente, vas a vivir bien y nada más. Pero en el momento que dicen no toques aquí, ya te acaba de meter el libre albedrío de por medio, porque ahora te empiezas a plantear dudas. ¿Y por qué no tocó ahí? Ay, y no será esto mejor. Ay, no será esto peor. Os dais cuenta, introduce el libre albedrío, nada más aparece la humanidad en juego y sobre todo, ¿quién es el que pone en marcha la tentación para que el libre albedrío sea puesto en juego? El bicho. Que es el que te dice, oye, que te han dicho que no toques de ese árbol. Los otros habían olvidado, ¿verdad? El árbol incluso. Lo habían olvidado. Te han dicho, no lo toques y dirá, ah, pues no, lo toco. No, no, él está para recordarte, toca el árbol. Tócalo, que esto te trae muchas cosas, que vas a ser como Dios, que vas a decir, ellos están aquí para poner en juego ese libre albedrío. El que nos ha creado nos ha dado ese libre albedrío y el bicho está precisamente para que lo pongas en juego. Por eso también aparecen muchas en las famosas estas parábolas, aquellas que te dicen, las de los talentos, que yo los guardo aquí, no los me los quedo. ¿Cómo que te guardan los talentos? Te he dado los talentos para que los pongas en juego. Es decir, te estás mandando mensajes. Yo no te he dado aquí esto para que no hagas nada con ello. Te estoy dando esto para que lo muevas y te arriesgues. Y aunque lo pierdas, yo no te voy a castigar, entre comillas. Sencillamente te voy a reconocer que te has arriesgado y has puesto esto en juego. Estamos poniendo aquí, desarrollando una cualidad que es propia, no ya solamente de los seres humanos, seguramente de todo este ecosistema que no sabemos dónde llega. Y somos nosotros la única especie que es poseedora de esa libertad, de esa capacidad de elección. Luego ellos son importantes y aunque estén por encima y escondidos, son menos importantes que nosotros. Lo cual se corrobora en las Sagradas Escrituras. Que el personaje más importante no es Satanás, es Adanieva. Son los seres humanos que aparecen en esta creación. Nos están mandando mensajes que son directos, no están contando películas. Se nos crea para poner en juego el libre albedrío. Quien mete el bicho aquí es el mismo que crea el paraíso. Ese bicho no viene de la luna, te lo mete él para ponerte a prueba. Sí, sí, tal cual. De hecho, lo que vos decís, José Luis, con respecto a estos dioses que se estuvieron ocultando, que se ocultan porque es como que la humanidad se avivó de esa situación. Por ejemplo, hay un estudio de Corrado Malanga que dice que cada humanidad que sucumbió, cada vez que la humanidad entra nuevo, tiene un periodo más corto porque toma conciencia más rápido. Porque ha evolucionado. Entonces, estas entidades tienen que revolucionar para que nosotros volvamos a caer. Es como, por ejemplo, lo que dijiste al principio. El león corre a la gacela. La gacela evolucionó en su estilización porque lo perseguía el león. Entonces, nosotros, pasa a nosotros con toda esta porquería de estimulación, quizás sea un catalizador o sea un espéculo para que nosotros evolucionemos. Eso sí, no confundamos que todo esto sea algo bueno a las entidades. Hay que discernirlo muy bien, pero filosóficamente quizás todo esto sea necesario. Y es lo que Gustavo siempre venía hablando. Él siempre tira esta línea que como... Porque a veces, en el principio, por ejemplo, de mi caso, no, los alienígenas son unos malos, son unos turos, son tremendos, son unos guachos. Y después, cuando va pasando el tiempo, llegamos a esto que dice José Luis. Dice esto de un catalizador, un estimulador para una evolución de la humanidad. Un filtrado, como dice Ricardo. Pero no nos desorientemos de presentar batalla. Claro, claro. Porque ellos están arriba de mi cabeza. Me los ven, ¿no? Sí, sí. No sé si tendrán esa forma, simbolicémoslo de esa manera, estas entidades, factores, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero nosotros estamos ahí, en esa parte de la pirámide, y en una de esas tenemos que buscar la forma de abrirnos y salir de ahí, ¿no? Pero no nos olvidemos que ellos están arriba haciendo su tarea de machacarnos, y no la tenemos que tomar en el sentido de que... Uy, mira qué bueno, qué buena experiencia que estoy haciendo con esto. Qué buen maestro. Permitir que me sigan machacando. Claro, claro. ¿Entiende? Buen maestro. Y hay que inventar un concepto que no pase por la pirámide, porque sigo pensando que los seres humanos somos el florón de la creación. Hay que buscar otra estructura donde el ser humano recobre protagonismo a algún mismo nivel, donde estemos en el centro, no ya de una pirámide, sino de una línea, de un espectro. ¿De un centro? Estamos en el centro. Exactamente, un espectro donde nosotros estamos en un punto, digamos, donde recibimos estímulos de todo, a lo mejor el núcleo solar, donde recibimos estímulos de todas estas entidades que están creadas para que el ser humano se relance, se evolucione en una dirección que era inesperada, o inesperada o que era, ¿cómo se llama esto? Emergente. O sea, de golpe de meterte mezclado con todas estas especies que son todas depredadoras. Sacas ahí una especie que tiene esa capacidad de elegir que no te digo nada dónde llega. Yo creo que es el ser humano el que está dando aquí muestras de mayor valor en esta creación. Una cosa es crecer en músculos, o en olfato, o en visión, y la cosa es crecer desde el punto de vista de la capacidad de crear cosas perdurables. Eso es lo que hace el libre albedrío cuando se utiliza. O sea, eres un colaborador de la creación. Si te das cuenta, te pones al nivel de los dioses. Hasta los comprendemos y racionalizamos la actitud que tienen ellos, ¿no? Nos estamos poniendo, como decía Luciano, nos ponemos al nivel de los dioses, sin querer ser, porque siempre nos están acusando de que nos creemos. Nos ponemos al nivel de los dioses cuando utilizamos el libre albedrío con cabeza. Entonces estás creando como hace el creador. Imagínate una cabeza que no sabe crear. Se pone a crear algo y quiere. El lío que monta es impresionante. Descompensa a las especies, no sabe dónde colocarlas, no sabe cómo desarrollarlas. Sin embargo, un creador, una entidad creadora, atiende a todo, lo contempla todo, lo estudia todo, lo asume todo. No se fija en una cosa y olvida la otra. ¿Qué es lo que nos están obligando a hacer esta gente al tener en cuenta lo nuestro, lo de los demás, lo suyo? Es decir, lo que hace un creador para guardar un equilibrio en ese proceso de mejorar, de perfeccionamiento de la creación. Sin embargo, ellos a qué se limitan. El león dice, a por la gacela, las tengo que pillar todas. El bicho acaba con los seres humanos a todo precio. Ellos tienen objetivos muy claros que solo les concierten a ellos y a su especie depredada. Mientras que nosotros estamos en el centro de todo esto, ponderando todas las posibilidades para ver cómo salir de aquí vivos nosotros y los demás. O sea, estamos siempre pensando en nosotros y en los demás, en nosotros y en los demás. Cuando los demás están ya cubiertos, estamos pensando en los animales. Acordaos en la época esa que se hablaba del estado del bienestar. Ya no nos conforman con nosotros, eran los demás que estuvieran bien. Y además nos estamos haciendo individuos ecológicos. Empieza el ecologismo. Es decir, nosotros pensamos en nosotros y en los demás. ¿Qué especie hace eso aquí? Ninguna. Ellos quieren subsistir nomás. Nosotros pensamos de otra manera y ellos lo único que pretenden es solo subsistir. Su propia subsistencia. No, no, no. Ellos quieren evolucionar a otra cosa. Nosotros estamos pensando en otra cosa. Estamos dando, por eso somos especiales y estos no hay que darle más importancia a la que tienen. Se están masacrando pero tienen sumisión. Y hay que volver los ojos hacia nuestro valor y lo que estamos desarrollando gracias a ellos. Más que en todos los daños que nos den, que nos van a causar, que esta gente viene a saco y espérate, que nos van a agarrar en cualquier momento. Pero lo que nosotros estamos consiguiendo aquí en esta vida es que va a la otra. Tenemos confianza en que esto no se acaba aquí. Algo tan perfecto, que se ha afilado de manera tan, digamos, tan magnífica, tan óptima, no puede perderse. La creación no pierde cosas tan valiosas. Entonces seguro que lo que nosotros estemos aquí desarrollando le va a ser de utilidad. Si no a nosotros mismos, a la especie o a alguien más que venga detrás que recoja el testigo. Por eso, como decíais antes, esa humanidad necesita dos mil años, la otra necesita quinientos años, la siguiente, para darnos cuenta de quién está detrás de todo esto. Aquí vamos haciendo cosas bajo la tutela de un creador que cuando ve que hay algo que va mal, aparece. Y puede ser esa la explicación de que haya grandes maestros, o el mismo Hijo de Dios, se supone que es Cristo, o el mismo Yahvé del Antiguo Testamento, que tiene que intervenir en ese proceso de creación, porque si no aquello se va de madre y desaparece. Lo que explicarían los textos sagrados que dicen, ¿qué hace aquí un dios dando órdenes? Y mandando aquí a este, y mandando al otro. ¿Qué significado tiene? Parece de locos, pero si estuviéramos sometidos a una vigilancia, o un control de alguien que está intentando crear un mundo donde haya seres de la calidad que estamos siendo los seres humanos ahora ya, en este principio de siglo, si no hay una tutela, muy probablemente que ni siquiera nosotros podamos existir. Si no era una norma de conducta para nuestro depredador, acabaría con nosotros. ¿Os dais cuenta que tiene que haber algo aquí que le da sentido a todo lo que estamos viendo? Pues necesitamos un agente externo, probablemente que es el que tutela todo esto, que es el creador de todo, el que está haciendo que todo esto suceda por el bien de toda la creación, el bien, entre comillas, la perfección de la creación, que no tiene por qué ser algo bonito, agradable, sino algo que te hace cada vez ser más perfecto, más, digamos, aportar más a este proceso de creación que parte de no sabemos dónde y que no sabemos dónde llega. Claro, es como si fuera, estamos hablando de, digamos, si tenemos que reducirlo a todo este bestiario y su acción con el hombre, es un vector, es un vector de variabilidad, o sea, va al vector y hace, crea una variabilidad, y los humanos tenemos que someternos a esa variable y saltarla y superarla, desde el punto de vista filosófico. No confundamos que una vez que pensemos que es así, digamos, bueno, vengan hacia nosotros, llámenos, no, sabemos que no, pero bueno, es un caracterizador y esto entraría a la filosofía. En algunas partes lo hacen, pero es importante entender esas situaciones, es un poco lo que siempre hablamos con Gustavo, de este tipo de visión profunda, ¿entendés?, de cómo sería, digamos, la etapa final de todo esto, ¿no?, porque tiene que haber una finalidad. Por eso insisto que si hay tanto control y se hacen tanta inteligencia para controlarnos, evidentemente hay una frutilla de postre que no la conocemos, o si no nos estarían borrando la tierra, pero debemos hacer algo muy importante para este vector o para lo que nos controla arriba, para que tire tanto y tanto control, algo pasa. Entonces, de alguna manera, José Luis, a nivel inconsciente podría haber, o nivel futuro, una, no digo esperanza, pero un fin a todo esto. ¿Qué te parece? Que sí, que sí, que estoy de acuerdo con eso. De hecho, ya lo estoy diciendo, si la creación es pura perfección, es todo perfeccionarse constantemente y nosotros lo estamos perfeccionando, a la vista está. El que nosotros desaparezcamos se da por hecho, porque ahora tenemos un recorrido en la vida que dura lo que dura, ¿no? O sea, nuestra muerte no significa el fracaso de nuestras vidas, sencillamente lo que hemos hecho en ellas. ¿Qué legado dejamos? Lo que la gente recoge de nosotros, lo que le enseñamos a los demás, eso le va a permitir a la gente, ya os he dicho antes, ojalá alguien me hubiera dado este conocimiento cuando era crío, la vida hubiera sido completamente diferente, el mundo hubiera sido diferente para mí y todo esto hubiera dado una forma diferente de vivir, elegir otra profesión a lo mejor. Es decir, cambias completamente cuando tienes este conocimiento. El fin último al final es la perfección de la creación, que estamos viéndola todos los días y que no tiene nada que ver con ser bueno. ¡Ay, que no mate a la gacela! ¡Ay, que come el conejo! Hay cosas más importantes que la gacela al conejo y tú mismo. Hay cosas que se están jugando todos los días, que están haciendo que esta creación sea preciosa, hermosa, y que si nosotros no dejamos que esto se desarrolle como es debido, van a desaparecer especies, la tuya, la primera. Lo más importante es la perfección del proceso creado. Yo no veo otra cosa aquí, veo perfeccionamiento de la creación. Y por esa razón no me importa que haya una entidad parásita, depredadora, que me mete a presión si con esa presión me está perfeccionando. A mí no me importa. El acero se prueba en el fuego y con los golpes. Esto es lo mismo. La mejor especie es la que es sometida a mayor presión y responde como es debido. No se vuelve loca, no se vuelve peligrosa, sino que organiza su inteligencia en la dirección adecuada para sobrepasar todas las pruebas a las que se le someten. Y yo creo que ahí estamos dando, vamos, unas lecciones bárbaras en todo este recorrido de los últimos cuatro o cinco años. Como no, vamos superando y vamos haciendo cosas impensables hace cuatro años. Lo que es interesante en todo esto, por eso mi pregunta del factor E, ¿qué pasa, qué pasaría si ese factor que hoy nos hace evolucionar quedar en inferioridad de condiciones y nosotros no pudiéramos evolucionar más? Es muy probable que aparezca otro factor. porque llegaríamos a un punto cúlmine en el cual no representaría un estímulo. Si tuviéramos, claro, si tuviéramos, es lo que muchas veces decimos, si tuviéramos todas las respuestas, qué aburrido sería vivir. ¿Sí? Sí, sí. Por eso queda. Todo esto es lo que a veces es el motor para poder seguir investigando, para poder, o sea, nosotros necesitamos esta motivación para poder evolucionar. Si no se quiere todo eso, Gustavo, perdóname que te interrumpa, tú sabes la cantidad de preguntas que me hacen con respecto a lo del paraíso y entonces la gente se ríe, pues tiene razón, es que os podéis imaginar un paraíso donde esté todo resuelto y tocando la lira, como digo muchas veces, el paraíso es este, es la lucha, el reto, el superarlo, el pillar las trampas, el desvelarlos, el pelear, saber cómo vamos. Para mí esto es, yo creo que es que eso del paraíso ni siquiera existirá seguramente, o sea, que esto es, sigue evolucionando, sigue evolucionando, sigue evolucionando, sigue perfeccionándote tú y a los tuyos, yo lo veo así, me puedo equivocar, pero te puedes imaginar algo más aburrido después de lo que hemos vivido que ahora parados ahí diciendo, no, si ya está todo resuelto, ah, no, pues esto ya, ya los han encadenado ahí en el averno, y ahora qué hacemos aquí, después de tanta lucha y tanta pelea con un enemigo tan potente, qué haces aquí, o sea, esto es, no, yo prefiero el reto de descubrirles, de atosigarles, de devolverles la visita que se dice, cuando te han atacado, te han acosado, te han engañado, decir, me toca a mí engañarte, acosarte, no te voy a decir destruirte, pero someterte a ti a la presión que me has sometido tú a mí, es decir, esto ya es un juego, el más estimulante es ese donde se pone el nuestro en la inteligencia y la capacidad moral con nuestra libertad y eso hay que ponerlo en juego sí o sí, si yo fuera un pez estaría echando aletas, si fuera un león tendría músculos y haciendo músculos, pero yo soy una entidad inteligente y moral y con esa libertad que tengo que juego con esas dos cualidades, yo tengo que poner eso en juego y para eso me han puesto aquí, cada uno cumple en la naturaleza su misión, aquello para lo que está hecho, la nuestra es manejar la inteligencia y nuestras calidades morales en el bien de la creación, con eso yo no me imagino un mundo donde estos bichos no estén, o sea que así de simple, quién si no, contra quién yo voy a jugar estas calidades que me han dado, contra quién. O sea que de alguna manera José Luis desde el punto de vista filosófico y milenario hay una esperanza en todo esto, si lo vemos desde ese punto de vista, ojo, no confundamos que digamos que son buenos, pero si nosotros en el fondo toda esta estimulación, este gradiente que nos excita como protones, al último terminamos siendo una especie mejorada, hay una gran esperanza, pero hay que seguir combatiendo. Pero esto es un, esto Pablo, lo que yo noto en la gente es que están esperando una solución definitiva a sus problemas y que ya está, y ya está, hemos llegado a la perfección y aquí ya a vivir bien, el estado del bienestar. Es que la vida no es eso, ellos también lo han introducido en nuestra filosofía de vida, nuestra vida es un combate, es una lucha, desde que nacemos a morimos, una lucha por la perfección. Por eso vuelvo a insistir, es que si no entendemos esto, vamos a estar siempre esperando que alguien nos salve, que alguien nos dé no sé qué, por eso está la iglesia llena de santos y de velas. Todo el mundo quiere que alguien le resuelva las cosas y que se quede todo ya resuelto cuando el problema, y lo interesante es pelearse uno con todas estas cosas hasta el último momento. O sea, es que, ¿cómo te diría yo? Como el soldado que está combatiendo desde el primer día hasta el último día de su vida, pues esa es nuestra vida. Y todo lo que sea esperar que algo se resuelva, que no, hombre, que no, que a lo mejor lo que va a venir como solución significa la destrucción de toda nuestra humanidad y de todo este ecosistema. Luego, no pidamos, yo lo pido muchas veces que venga el asteroide para que barra con tanta gilipollez y tanta estupidez, pero siempre me guardo, claro, me guardo uno diciendo, espero que quede alguien, alguno de nosotros. Siempre digo que no se lo lleve todo porque vaya desperdicio de inteligencias, de coraje, de valentía, si resulta que luego todo esto queda barrido. Yo pienso que esa es la cuestión, no esperar nada, sencillamente, todos los días combatir. Yo es que esto que tú entiendes aquí yo lo recibo todos los días, estoy cansado, ¿cuándo va a acabar esto? Digo, esto, pero seguimos peleando y ya está. Si todos los días tenemos un triunfo, si lo sabemos, o sea, el triunfo está a diario, cada vez que hacemos una cosa, tanto Ricardo como yo, mira, ya los hemos descubierto aquí, mira por dónde van, ¿qué vamos a hacer? Ahora sacan esto, ahora los tememos, seguro que están liando otros detrás de nuestras espaldas, falsa búsqueda, que yo me acuesto con yo qué sé, cualquier cosa. O sea, es que están detrás de nosotros todo el tiempo y estamos peleándonos con ellos todos los días y cada vez que los derrotamos es una satisfacción. Pues lo que dura es eso, que no esperemos nada, que peleamos y disfrutemos ahora de nuestros triunfos como entidades que somos inteligentes, que decidimos correctamente lo que hay que hacer y el fin llegará cuando llegan. Nos va a encontrar el final felices por haber peleado como es debido. Hace un tiempo atrás siempre lo comentamos, ayer lo volvimos a hablar, porque yo tengo eso siempre dándome vuelta la cabeza como químico, que mirá cómo será el tema de las contingencias en un ser humano, ¿sí? Que cuando se gesta es una sucesión de transformaciones en crecimiento y que ni bien nace a la vida, nace a esta 3D que hablamos nosotros, ni bien nace con la primer bocanada de aire, de oxígeno, ya comienza a morir en un lento proceso de oxidación que nosotros le llamamos vejez. ustedes fíjense cómo es la contingencia humana y de los mamíferos, ¿no? Por supuesto, pero ese concepto racional que podemos tener que ni bien nosotros salimos a la vida y respiramos oxígeno, comenzamos a oxidarnos, ¿sí? Y ese tránsito hasta la vejez es el cual tenemos que tener la mayor cantidad y multiplicidad de vivencias para poder adquirir conocimiento. Y eso es el concepto de finitud que se nos hace más fuerte a medida que vamos creciendo y estamos, por ejemplo, en las edades que tenemos nosotros. ¿sí? Entonces uno como que quiere tener más vivencias porque le está quedando menos tiempo en este en esta 3D y todo ese conocimiento estoy convencido de la vivencia tuya, José Luis, de Ricardo, de Luciano, de Pablo, mía, de la gente que nosotros conocemos, engloba y fortalece una fuente que es básicamente de información o de energía de información que le llamamos la fuente y se nutre de todo eso. Entonces, esa fuente quizá encuentra el sentido en la vivencia y en el crecimiento de cada una de las especies donde nosotros somos quizá uno de los actores principales. pero ese conocimiento y esa vivencia va a algo superior, sin duda, no se pierde y probablemente la pueda utilizar otro en su nuevo estadio de evolución. Entonces, es tan interesante lo que estamos hablando y cómo ustedes tienen el concepto del factor E que es tan primordial el factor E como todo lo que genera en vivencias y en evolución en, por lo menos en nuestra especie, no sé si en otras, pero evidentemente es para eso. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharla para fortalecer nuestro nivel de vivencias y de conocimiento y no luchar contra ella porque es mala. sino para astutamente buscar escapes a todas esas contingencias que nos da, buscar soluciones. Cierto. Estamos de acuerdo completamente en eso. Completamente. Y en eso somos, por eso somos hijos de Dios, especialmente, porque estamos haciendo cosas que haría un creador. Estamos manejando la información, creando cosas con ellas, pensando en todos, no solamente en nosotros sino en todos los demás. Eso lo hace el creador. Eso no lo hace ninguno. Vuelvo a decir lo de antes, somos la especie princes por naturaleza en este ecosistema, universo o como se le llame. Somos la especie elegida, vamos a decir, para ser hijos del creador. Es como si nos estuvieran poniendo a prueba para ser pequeños creadores o grandes creadores a otros niveles. Se nos pone a prueba. Y claro, la gente esto no lo entiende, como no nos hacen ver que no somos tan poco. Sí, te hacen ver que eres importante, pero para los políticos, etcétera, pero en realidad la importancia es máxima, muchísimo más importancia y trascendente que lo que nos hacen ver, pero no te lo van a hacer ver por esa bien. Así es que de acuerdo completamente en ese tema. Lo del factor E, ya os he dicho que iba a tocar muchísimas cosas. Cambia todo el paradigma de la visión que tiene el ser humano en la Tierra. Entonces, te haces estas preguntas, por ejemplo, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué significa este factor E? ¿Qué hacemos nosotros aquí contra él? ¿Veis todo lo que suscita esto? Es que ya no somos la cúspide de donde no hay nadie más y estamos nosotros solos y nosotros mandamos en todo y todo se organiza en todo a nosotros sin que haya nadie por encima. No, no, no. Es que estamos así, siendo el centro de todo, pero con una especie, si no son varias, que les han dado poder de sacudirnos hasta el final. Y eso no lo sabe la gente. La gente piensa que todos los errores y todo lo que funciona mal en el mundo vienen de nosotros. y no somos nosotros. Es esa especie. Luego, una vez más, un reto más, saltar del paradigma de que somos todo aquí a no ser más que una especie, a lo mejor, la mejor, pero una más rodeada de otras que te están sometiendo a este proceso de perfeccionamiento creador. Madre mía, las cosas que derivan del puñetero factor este que si no lo hubiéramos descubierto, no hubiéramos pensado nunca en todo esto. O sea, estamos entendiendo el mundo realmente como es y le estamos dando una dimensión tan real y tan bonita que hace que esto sea atractivo hasta la investigación y la pelea sea atractiva, no sea algo descorazonador, aunque esto lo terminen por barrerlo, que lo pudieran hacer, no van a llevarse gente completamente amargada, desorientada, perdida, angustiada, sino sabiendo exactamente contra quién se bate y que ha hecho lo posible hasta el final por batirse con ella. Qué gran cambio, ¿verdad? Que no ir muerto sin saber por qué te cae la bomba, por qué te cae el rayo cósmico, por qué te quita el dinero del banco, por qué... O sea, ya lo sabes todo. Son pruebas que te están... a las cuales nos someten en bloque a toda la especie para acabar con nosotros, con nuestra libertad, con nuestras vidas, con todo, y nosotros defendiéndonos de ellos. ¿Qué diferente es eso? A pesar que el Macron se ha vuelto loco, que el Putin se le ha ido la cabeza, qué diferente, ¿verdad? Y que es clarecedor todo esto. Sí, sin dudas es impresionante. Bueno chicos, yo creo que tenemos que ir cerrando porque allá en España es casi de madrugada, así que lo que vamos cerrando, una opinión cortita a cada uno y bueno, entramos en este proceso tan filosófico, profundo, digamos, olvidamos un poquito del estímulo de guerra de estas entidades, hablar el porqué y esta esencia del corazón, del alma del humano, ¿no? Así que vamos cerrando, opinión para, no sé, primero vos Luciano, cortito. Bueno, yo les agradezco, disfruté muchísimo la charla, espero que haya otras. Y les pido disculpas si una vez me pongo a veces verborrágico o interrumpo, pero bueno, el entusiasmo, como vos decís, se pone interesante. Y fíjate que no solamente responde las cosas cotidianas, sino que responde la naturaleza mismo del ser humano, así que fíjate las cosas que estamos respondiendo con todo esto, ¿no? Porque son interrogantes desde que la humanidad empezó a pensar, ¿no? ¿Para qué estamos? Nosotros de alguna manera la estamos empezando a comprender. Así que bueno, gracias, ojalá podamos charlar próximamente, a mí me quedaron un montón de preguntas, media hoja de preguntas que no hice, pero la dejamos para la próxima. Muchas gracias. Gustavo. Yo estoy muy contento por cómo les va con la verdad. Me hace feliz que haya gente que pueda tomar conciencia, que venga de diferentes ámbitos, desde la ciencia o no ciencia, no importa eso. El tema es poder tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas, no volverse loco, no fanatizarse por muchas cosas, y que si hay esta charla alguno le hace un poquito, le resuena un poquito, la alegría es doble. Los felicito por el libro, muchachos, les deseo lo mejor, que vayan por mucho más, y bueno, nos veremos en la próxima, muy agradecido y un placer escucharlos. Ricardo. Bueno, pues para mí simplemente decir que este tipo de charlas de momentos de reuniones son muy gratificantes porque fíjense todo lo que ha de decir, las reflexiones que podemos tener acerca del conocimiento ya adquirido y casi asimilado por todos, y a partir de ahí precisamente una línea que queremos establecer en la quinta columna son debates, encuentros, factores, que es como hemos llevado la próxima promoción de la conferencia que vamos a hacer ahora en Barcelona este domingo, y a partir de las reflexiones que pueden dar lugar después de la idea asentada del factor E, pues esa verdadera meditación interna de reflexiones puede ofrecer incluso todavía más respuestas como el sentido mismo de la existencia del factor E, qué grado de positividad podría tener eso sabiendo que son entes negativos, pero mirándolo en términos generales de especie, sí van a suponer un filtrado y un perfeccionamiento de la misma, esas son, digamos, verdaderas preguntas que seguramente son propias de los filósofos de la antigüedad y que hoy desgraciadamente poca gente se hace, así que esto da lugar para poder estar hablando horas, todas las que queramos y más, yo encantado, claro, José Luis. Sí, nada, eso, que muchas gracias por la invitación, es un placer debatir y sobre todo intercambiar ideas, impresiones, estar acompañado en la búsqueda de la verdad con gente honesta que no anda, esto es un placer, es muy raro dar con esto y os dije antes que esta búsqueda es no solamente de persona a persona individual, sino es, necesitamos encontrarnos los que estamos buscando esta verdad porque solos somos muy eficaces perfeccionando esto, pero unidos no nos para nadie, por esa famosa doctrina del paradigma de las propiedades emergentes, cuando se combinan seres humanos con estas cualidades, lo que sale de esa combinación es como lo de combinar dos gases y que salga el agua, un líquido, esto es lo mismo, o sea, que te juntes con gente con ganas de aprender, de conocer y en lugar de estar solo empieces a intercambiar información, surge, por ejemplo, la quinta columna, o sea, esto tendría que ser el pan nuestro cada día debatiendo las personas, compartiendo la información porque una vez que se debate, se comparte, ¿os dais cuenta de lo que va surgiendo? Nuevas ideas, es que no os ha ocurrido esto de que muchas veces dices, hablar con esta persona casi no me dice nada, pero lo poco que me dice se me ilumina la cabeza, se empieza a sacar idea de lo poco que me va sugiriendo que ya no paro, o sea, solamente el compartir con alguien que te va siguiendo el hilo suficiente para que esto se dispare y eso es lo que tenemos que hacer, que el conocimiento se dispare y que aprendamos a compartirlo por el bien de todos. Bueno, sí, tal cual. Bueno, yo también los quiero felicitar por introducir el factor E como un conocimiento, porque vamos, ya que estamos vacunados, veremos, es una contra y todo este legado digamos, filosófico, profundo que hemos llegado en esta entrevista, más allá de todo lo negativo de este concepto del factor E que ojalá que todo esto se dispare y que de alguna manera ayude a, digamos, a seguir esta guerra pero de una manera con muchas armas y con más tranquilidad. Así que chicos, los felicito, gracias, gracias, gracias por estar en el canal de Humanitarian. Así que la quinta columna, mucha suerte con el libro y hasta el próximo programa. Gracias. Chau, chau, chicos. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. A ver, mostralo, mostralo ahí en el libro, mostralo en la pantalla. Bueno, decir que aquellos que quieran adquirir el libro a través de la plataforma Amazon simplemente tienen que teclear el título del mismo, factor E y aparecerá el libro con este logo y con esa portada. Se envía a todas las partes del mundo. Muy bien. Y será, ojalá que tenga mucho y que haya varios capítulos, o varios libros. Así que bueno, gente, gracias, gracias, gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Estás viendo La quinta columna La quinta columna La quinta columna Gracias.